La fitotoxicidad de los herbicidas, cuando nos referimos a las malezas, queremos que sea alta, cuando nos referimos a los cultivos queremos que sea baja, y saber identificar la fitotoxicidad nos permite también poder identificar problemas y actuar en consecuencia. Es una evaluación, generalmente esto no está sujeto a una medición paramétrica más que la que se puede hacer visualmente, o sea, esto generalmente es identificar los daños justamente, para eso está esta situación, y en función de la intensidad del daño poder valorar el perjuicio que puede llegar a tener el cultivo. Lo que es fitotoxicidad, hay síntomas característicos según las familias de herbicidas, por ahí las familias que producen solamente clorosis, que sería el marchitamiento de las plantas, es difícil de diferenciar entre sí, pero hay síntomas característicos de algunas especies, como puede ser el blanqueo de las láminas, o presentación de coloración rojiza, o si no, alguna clorosis blanquecina entre las nervaduras, ese tipo de fitotoxicidad es más fácil de reconocer e identificar a qué familia del producto pertenece, como el caso de los hormonales también, y en esos casos es mucho más sencillo diferenciar bien de qué producto proviene la fitotoxicidad.